Aunque se vaya de mí la esperanza Hay algo que brilla aquí adentro, que nunca se apaga Y en mi pecho oscuro, profundo, simple y complejo Yo navego en los mares, en los bosques, ríos y desiertos Navego al fondo de mí, navego al fondo de mí Navego y vuelvo a sentir, ya estoy, me entrego Navego al fondo de mí, navego al fondo de mí Navego y vuelvo a sentir, que emprendo vuelo Que emprendo vuelo Ser tierra, aire, ser agua, ser fuego Y emprender el vuelo Y sigo por aquí inventando mi abecedario Soy fruta y semilla aunque a veces sienta que no avanzo Al ritmo del día y la noche, voy dando mi paso Tan pequeño, tan físico cuántico, pero tan necesario Navego al fondo de mí, navego al fondo de mí Navego y vuelvo a sentir, navego al fondo de mí, navego al fondo de mí Y vuelvo al fondo de mí, navego al fondo de mí, navego al fondo de mí, y vuelvo a sentir Que emprendo vuelo Que emprendo vuelo Que emprendo vuelo Ser tierra y aire, ser agua y ser fuego, emprenderé vuelo. Gracias por ver el video.